En el siglo IV, la iglesia empezó a modificar su actitud respecto a las celebraciones de los cumpleaños. En el siglo IV, la iglesia empezó a modificar su actitud respecto a las celebraciones de los cumpleaños. Ahora estamos con el artista plástico Joel Gallardo Claure. Hola Joel. Hola Fabi, ¿qué tal? Bueno, ahora les estaré dando, bueno continuaremos con lo que es la situación de la valoración y para eso tenemos la anterior hoja que les puedo mostrar. Y podemos recordar las cuatro técnicas que habíamos denominado la siguiente semana que pasó o la otra semana que pasó y la escala de valores tonales. Bueno, hicimos lo que es nuestra manzanita de la imaginación y ahora les voy a indicar lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bueno, empezamos con esta situación de hoja y no podemos tener esta situación de manejo para empezar. Tenemos que presionar y luego adelgazar para tener la valoración. Luego, la luz nos está viniendo de este lado y esto es lo que no podemos hacer. Esto sí. Y aquí va a venir la luz proyectada. Aquí hemos usado un tipo de mancha que se puede denominar y pasando aquí abajo podemos tener lo que es la situación de la línea rápida. Y habíamos dicho la situación de la línea rápida que tiene es apretar y adelgazar. Nos da una situación de valoración, apretar y adelgazar. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando utilizamos línea 45 rápida. O sea, esto es lo que no tenemos que hacer. Bueno, un amigo me preguntaba cuál es la diferencia entre lo que es la valoración y qué no es valoración. Es muy simple. Vamos a mostrar ahora un gráfico de lo que podría ser una valoración. Yo le puse este ejemplo y le dije, ¿qué es esto? Él me dijo, es un cubo. Es una mentira. Tenemos otra situación. Ahora vamos a deducir qué es la diferencia entre la valoración y solo líneas. Bueno, la luz nos está viendo de este lado, en este lado de ningún lado. Esto sería una situación de lo que solo son líneas que nos da una sugerencia tal vez de lo que es un cubo. Pero un cubo exactamente sería este, una caja dándole a luz, dándole una propiedad de lo que es valoración. Esa sería la diferencia entonces entre lo que son líneas o un cubo. O la misma situación en lo que es. Tenemos estas otras dos situaciones. Esto podría ser un aro, podría ser un anillo, podría ser un, nada más una línea sugerida tal vez a una, a algo que nos da. Puede ser un fruto o algo. Pero si hacemos esta situación, la luz nos viene de aquí. Tenemos esta situación. Ya podemos decir que puede ser un huevo, que puede ser, no sé, una naranja, una manzana. Es ayudándole a la situación de la valoración. ¿Y por qué siempre mantengo la situación de las flechas cada vez que voy a valorar? Es que nos da de aquí la luz. O sea que al final deducimos que sin luz no tenemos valoración. O sea, si nuestra manzanita estuviera en un cuarto oscuro, no se notaría. O sea que siempre tenemos que tener luz para tener un buen sentido de valoración de lo que es la luz y sombra. Siempre no olvidemos con la escala tonal. Esto hay que aprendérselo de memoria. Tenerlo en la mente. Para no olvidar. Empezando del negro y tener una degradación hasta el final. Muy bien. Ahora lo que es, vamos a descomponer lo que es un poquito la manzanita. Teníamos un plano generado que es la manzana. Teníamos aquí la sombra. Digo, la valoración de la manzana. Y teníamos la valoración de la sombra. Son dos situaciones. Y acá la luz. Y hasta les puedo decir que el palito tiene valoración. Hacemos una flechita acá. Y podemos deducir que este es el palito. Hasta esto tiene valoración. Tenemos ahí más o menos lo que sería el palito de la manzana. Bueno, es una pequeña deducción de lo que es la valoración. Y próximas clases estaremos más hablando de la valoración. Y tal vez les puedo adelantar posteriormente algo de lo que es composición para empezar a armar nuestras composiciones propias. Lo que queremos hacer, lo que queremos demostrar. Bueno, con eso recordamos lo que es la valoración y nuestras manzanitas para interpretar mejor lo que es el volumen. Bueno, Fabi, eso es lo que hemos aprendido hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!